Enamorado de esta tierra, enamorado del Valle. Llevo 7 años siendo deportista Vallecaucano. Campeón paralímpico Río 2016, actual campeón mundial Londres 2017. Y seguimos trabajando para que el Valle siga siendo oro puro. Mi meta, enorgullecer al Valle del Cauca. Día a día, semana a semana, 8 horas de entrenamiento diaria. Es el compromiso que adquirimos al ser Valle Oro Puro. Hola, me llamo Oriana Cardona Saldaña. Soy Matías Marín Campiño. Soy Sara Peñeranda. Y somos Valle Campeones. El Valle Campeones.